Patti Díaz es una actriz y modelo mexicana nacida en San Juan y Tallopan, en Ciudad de México, el 17 de marzo de 1974. En España la hemos visto entre novelas como La Dueña, La Usurpadora, Rosalinda, Salomé, Rubí, La Fea Más Bella, Mundo de Fierras, El Nombre del Amor, La Que No Puede Amar o Mi Adorable Maldición. En este vídeo vamos a repasar todos sus trabajos. Empezamos en 1995 con La Dueña, en 1996 le sigue Luz Clarita, en 1998 La Usurpadora, Más Allá de La Usurpadora y Gotita de Amor, en 1999 Rosalinda y Alma Reverde, En el año 2000 Ramona y Carita de Ángel, en 2001 Salomé, en 2004 Rubí, en 2005 Barrera de Amor, en 2006 La Fea Más Bella y Mundo de Fierras, En 2008 El Nombre del Amor, en 2009 Los Exitosos Pérez, en 2011 La Que No Puede Amar, en 2012 Qué Bonito Amor, en 2015 Lo Imperdonable, en 2017 La Imadorable Maldición, en 2018 Para Más Sin Ley y en 2019 Soltero con Hijas. Ahora quiero recordar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo, viene disponible la dirección de nuestra página web, donde también podéis consultar su biografía, y que esta biografía la iremos ampliando conforme la artista se vaya incorporando a nuevas producciones, o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Paty, en qué telenovelas la habéis visto, qué papeles os gustaron más, y todo lo que nos queréis contar aquí, en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.